siguiente vamos a presentar sobre la oración simple en primer lugar necesitamos entender qué es la oración simple la oración simple es la que tiene solo un bebo o una verifrasis pepap por ejemplo tengo una tengo una casa tengo una casa esta una oración simple con solo un bebo tengo y ella me ayuda a hacer ejercicio es la oración que tiene una verifrasis pepap y vamos a clasificar las oraciones simples con dos criterios oración populativa y oración predicativa en la oración predicativa podemos dividir en dos partes la oración predicativa activa y la oración en la oración predicativa activa podemos dividir en dos partes pequeñas como transitiva y intransitiva y en la oración predicativa activa y intransitiva podemos dividir en dos partes más pequeñas como reflexiva y primero queremos presentar sobre el primer tipo de oración simple que se llama oración populativa las oraciones populativas son las formadas formadas por los verbos populativos como ser, estar y parecer y estos verbos ser, estar y parecer aportan los mofemas necesarios para crear concordancia gramática con el sujeto y de otra manera podemos decir que son los enlaces entre el sujeto y complementos y ellos no tienen su significado propio el segundo tipo es oración predicativa son las oraciones que son formadas por verbos no populativos y pues por lo tanto estos verbos tienen su significado propio el segundo tipo el segundo tipo que es de la oración